Apareció Moreno, mató a toda mi gente. Voy a tener el placer de acabar con los ferreos. Tenemos que salir de acá lo más rápido posible. Moreno nos va a matar a todos. Tuve que ha terminado. ¿Cómo que ha terminado? Usted puede ir preso. No. ¡Moreno! Vas a ir a la cárcel. ¡Nadie me salga de esta oficina! ¡Fuera! ¡Fuera!